Estamos al tercer día de nacidos los primeros pollos. Los primeros pollitos nacieron hace dos días. Son los dos negros que están ahí adentro y dos amarillos. Y los huevos que llevan menos tiempo empollando todavía están ahí. Uno debiera nacer hoy si es que la Roberta sigue echada. Primera vez desde que nacieron los pollitos que se levanta. Quiero ver entonces si se va a quedar fuera o va a volver pronto al nido. Si es que no llega a volver, le voy a pasar los huevos a la negra que siguen empollando unos huevos en el otro nido. Así es que ahí espero que nazcan después. Está la Roberta fuera llamando a los pollos. Todavía los pollos no han salido ahí de la caja. Hasta ahora llevamos entonces cuatro pollos. El primero que nació era el que les mostré ahí cuando hice la revisión de los huevos. El huevo del 23 de abril. El más activo es uno de cabeza café, el que está ahí a la derecha. Creo que macho, revisé el largo de la sala. Y tenía el largo de la sala de abajo y de arriba bastante parejo. Así que creo que macho y muy activo. Desde el huevo se notaba que era el más activo. Los otros después, el negro, que sería una bedul, sería hembra. Y uno de los amarillos. Me extrañó que salieran amarillos. Este amarillo es precursor de que van a tener harto plumaje blanco. Y ya saben que la dori es un tono más bien asilvestrado. Y el moca también es un perdiz. De niño era, o sea, recién nacido era café como el primero que nació. Pero al parecer pueden tener algunos factores genéticos que producen, ¿no? O inhiben el negro y el color base y produce blanco. Así es que probablemente estos pollitos tengan esos factores y vayan a ser bastante blancos de noche. O sea, de largo. Son los factores genéticos que uno va descubriendo cuando hace los cruces. Que no sabía que tenían ciertos genes recesivos en el cruce. Se van evidenciando. Igual todavía espero sacar bastante más pollos. Para ver realmente ahí entonces cómo venía la carga genética de los progenitores. De la dori y del moca. Marqué a los pollos. Ahí se ven algunas cintas con cintas de cable. Para también ir identificándolo a futuro. Sobre todo cómo me va con el sexado, ¿no? Que es primera vez que hago este sexado con largo de la sala. Les voy a ir contando en un par de días más. Entonces cómo me va con la negra empollando estos huevos que falta. Y que van a ir naciendo día por medio, más o menos. O cada día. Por lo menos ya de los cinco huevos originales. Uno no salió. Y era efectivamente el día 20. Que también demostré en el último video de revisión de los huevos. Tenía dudas. En efecto, ese no salió. Lo acabo de sacar del nido. Ya después de dos días no va a nacer. Y lo voy a abrir para ver qué pasó. Bueno, ahí la Roberta volvió al nido. Así que espero que siga empollando. Le voy a dar un tiempo para ver si se sienta. Ahí se está echando sobre los huevos. Le dejé agua y comida en la misma caja para que no se tenga que levantar. Y incentivarla entonces a que siga empollando. No, parece que no quiere. Ya dos días de nacido los pollos ya los quiere incentivar a que salgan. Aquí tengo la negra. No sé si ya les conté. Bueno, todos los huevos de la negra no estaban fértiles. No estaban fecundados. Segunda vez que me pasa con la negra. Yo creo que si bien fue pisada por el roco, que lo tengo por allá. Lo vi ya varias veces. Quizá el plumaje sigue siendo muy largo. Tapándole la cloaca y eso impide entonces la fecundación de la gallinita. Yo le había tratado de cortar con tijera un poco el plumaje. Parece que no fue suficiente. De todas maneras, entonces le saqué los huevos de la negra. Y le puse otros huevos de la Dori que estaban fecundados. Y unos huevos de otra gallina que está ahí de esta blanca. Que está ahí con el roco. Para ver, no los quiero llevar a término. O sea, los voy a sacar hoy o mañana. Pero quiero ver si están fértiles. Para cerciorarme de que no es un problema del gallito, del roco. No lo creo porque, como les digo, ya es la segunda vez que me pasa esto con la negra. La vez anterior fue con el Bartolo, con otro gallo. Así que es probable que sea problema de la gallina. Y de todas maneras, voy a intentar de nuevo en primavera, en septiembre, sacarle crías a la negra. Ya que tiene un color de huevo muy muy azul. Que quiero tratar de tener más descendencia con ese color de huevos. Vamos a ver si con los huevos, con los pollos de la Dori, cuando vayan naciendo no se levanta la negra. Es el riesgo de que nazca uno y se levante. Dejando a medio incubar el resto de los huevos. Lo que pienso hacer es, apenas nazca, sacarle el pollito y tratar de que lo adopte la roberta en el nido al lado. Y así la negra siga incubando. Aprovecho para mostrarle, aquí está la blanca poniendo huevo. Esta, yo creo que es una gallinita que tiene ascendencia de ponedora, de leghorn. Blanca entera, con cresta simple y roja. Y no deja de poner huevo. Ya estamos a mitad de otoño, finalizando otoño. Y sigue poniendo huevos todos, prácticamente todos los días. Muy buena ponedora, pero no tendría mucho de gallina indígena, gallina mapuche. Por tanto, la dejo nomás como ponedora de huevo para el consumo de la casa. Y aquí en el otro gallinero, tengo a la Dori, que sigue poniendo huevo. Ya, si cuento todos los que le puse a la roberta, más los que ha seguido poniendo la Dori. Lleva más de 20, 25 huevos. También está muy buena ponedora, pero no se quiere echar. Yo le he dejado los últimos huevos ahí en el nido, pero no se echa. Yo creo que es parte de la época ya de fines de otoño. Vamos a ver de todas maneras, puede que se eche hoy o mañana. Si es así, entonces también a ella le podría traspasar los huevos que está encubando la roberta y que todavía no nacen. Y esto, bueno, también me da señal de que esta gallina es buena para poner huevo y no se encrueca tan fácil. O sea, hay que dejarle los huevos puestos. Si uno le va sacando los huevos, va a seguir poniendo y no se encrueca. En cambio, la roberta es muy buena para encruecarse. Y aunque le saque los huevos después de poner unos 12, 15 huevos, yo calculo, se echa, tenga o no tenga huevos en el nido. Espero que esta buena madre entonces siga sacando más pollitos los próximos días.